Estoy en el clan Seis Meses y pertenezco al clan de Bosa. Bosa es muy importante para nosotros porque es nuestro hogar. Estoy en el grupo de teatro, también yo le agradezco a las profes porque me han enseñado hartas cosas, como cosas respetar, traer en grupo, en familia, muchas cosas más. Es importante los planes del clan porque los niños emplean su tiempo productivamente. No están perdiendo el tiempo viendo tele o en la calle. Me parece bien que empleen su tiempo en cosas como estas.